En estos momentos de crisis en que todos nos encontramos pasando por situaciones difíciles es cuando más debemos estar unidos generando oportunidades de desarrollo para el país. Muestra de ello es que entre enero y abril del 2020, Ecopetrol generó contratación con proveedores oriundos de la regional central por 402 mil millones de pesos, 119 mil millones de pesos con contratistas de la ciudad de Barrabaño, Cabermeja, entre otros. Ecopetrol continúa incentivando a sus proveedores para que contraten y consuman bienes y servicios de las localidades. En lo que va a transcurrir entre enero y marzo del 2020, se han generado contratos por 130 mil millones de pesos entre nuestros contratistas directos y pequeños y medianos contratistas de las localidades. Asimismo, hemos generado la iniciativa de pronto pago para permitir que estos pequeños y medianos contratistas locales puedan acceder a sus pagos con mayor agilidad y esto les permita cubrir sus obligaciones comerciales, laborales, entre otros. En materia de mano de obra, entre enero y marzo del 2020, se han generado 15.587 vacantes promedio mensual, de las cuales el 86% corresponden a mano de obra local. Así demuestra que Ecopetrol está comprometido con el desarrollo y la prosperidad de las regiones en las que opera, porque Ecopetrol es de todos y para todos.